desde los inicios del gobierno del comandante Chávez y más específicamente desde que la Casa Blanca declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Desde entonces se han ejecutado más de mil medidas coercitivas unilaterales para debilitar nuestra economía y por ende la calidad de vida de los venezolanos, así como un plan de desestabilización social y emocional que incluye tentativas de magnicidio, conspiraciones, focos de violencia y saboteos contra los servicios públicos, con el objetivo de desplazar al chavismo del poder y reinsertar a Venezuela dentro de la zona de influencia y dominio geopolítico de Norteamérica. Los procesos de perturbación social y emocional utilizan técnicas avanzadas de guerra psicológica y se ejecutan a través de un largo y programado proceso de acumulación de angustias colectivas, incertidumbre y sensación de desprotección que generen respuestas neuróticas futuras. Con base en los estudios cualitativos realizados por Interlaces, podemos identificar dos grandes bloques socioemocionales antagónicos que van a repolarizar a la sociedad venezolana durante las venideras elecciones presidenciales. El primer bloque psicosocial está asociado a un voto extremista que quiere terminar con todo. Es radicalmente contrario al gobierno. No busca soluciones. No importa el líder ni la propuesta. Tampoco el día después. Podría votar por cualquiera. Los sentimientos dominantes son de odio y angustia. Por el contrario, el segundo bloque psicosocial apuesta por el futuro. Evalúa las propuestas y soluciones de los candidatos. Aquí el líder es un solucionador y un conciliador. Los sentimientos que describen a este bloque son la esperanza y la resiliencia. Hay malestar y preocupación, pero no hay rabia ni neurosis. Sin liderazgo, sin propuesta, desconectada de la emocionalidad y expectativas de las mayorías, a la oposición radical solo le queda el voto neurótico y el caos. Bienvenidos a análisis situacional. Recuerde, no basta con estar informado. Es necesario un análisis profundo, inteligente, equilibrado, plural, acerca de la situación. Hoy nos acompaña Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial de ADE, COPEI, BANDERA ROJA, Derecha Democrática Popular. ¡Gracias!